Más detalles, Alejandra, buenos días. Gracias, así es, conversamos con el ministro en los despachos de educación. Bueno, en relación a esta tasa de embarazos, actualmente desde su gestión, más o menos, ¿cuántos casos están contabilizando en los centros educativos? Bueno, es una contabilidad que en realidad lleva la Secretaría de Salud, que son los datos oficiales. Entre el año pasado y el año antepasado, alrededor de un poco más de 75 mil niñas han sido embarazadas, resultado lógicamente de un abuso. Ese es el tema que nos ocupa como ciudadanía y es el tema al que le debemos de dar respuesta. Yo creo que todos los fantasmas que nosotros íbamos a enseñar, cosas que no están alineados con los principios y los valores de nuestra sociedad, han sido totalmente alejados y aquí donde nos tenemos que centrar es en el derecho de nuestras niñas y de nuestros niños, porque lo que sí tenemos claro es que hay altísimas tasas de embarazos en niñas, estamos hablando de niñas embarazadas de 8, entre 8 y 14 años, y eso hay que combatirlo, porque así como tenemos 75 mil y pico de niñas en datos oficiales embarazadas, deberíamos de tener 75 mil y pico de detenidos por abusadores sexuales. Y esos datos son los datos oficiales, son los que llegan a los hospitales, a los centros de salud. No tenemos ni idea cuántas niñas más son abusadas que ni siquiera llegan a los centros de salud y cuántos niños son abusados en el país. En ese contexto yo le hago un llamado a las madres y a los padres de familia que se acerquen a sus hijos, que encendamos alertas y que definamos protocolos y a nuestros profesores y a nuestras profesoras, conversar también con nuestros niños y con nuestras niñas, porque no puede ser que nuestros niños y nuestras niñas en el país estén siendo abusados. ¿Y cuándo comienza este proyecto para reducir estos casos de embarazadas, de niñas embarazadas en los centros educativos, que pues ustedes han estado promoviendo desde el inicio del mes? Bueno, no solamente es el tema de embarazadas, yo insisto una vez más, es un tema de abuso sexual contra nuestros niños y nuestras niñas. Yo le hago un llamado a los medios de comunicación también a que evidenciemos las cosas por su nombre. Y aquí nuestras niñas y nuestros niños es lo que están siendo es abusados sexualmente. Y lamentablemente en los registros, en el comportamiento lo que identificamos es que quien abusa de estos menores es alguien de círculos de confianza. Es decir, en algunos casos hasta familiares de sangre y por consanguinidad. En ese sentido yo creo que es importante lograr identificar los problemas y que de manera conjunta todos los sectores, como lo vamos a hacer el próximo jueves, el día de mañana, podamos hacer una gran concertación nacional para definir una estrategia que abarque inicialmente los centros educativos, los hogares para poder alertar tempranamente algunas acciones o evidencias donde nuestros niños y nuestras niñas están siendo abusados por un mayor para poder protegerlos. ¿Y el tema de analfabetismo? ¿Cómo se está combatiendo desde la Secretaría de Educación? Bueno, estamos avanzando de manera significativa. Estamos teniendo graduaciones en todo el país. Aspiramos a que este año podamos declarar unos 100 municipios libres de analfabetismo. Yo le quiero hacer una vez más el llamado a los alcaldes y a las alcaldesas del país que nos apoyen con los asesores cubanos. Estamos muy contentos. Si no me equivoco, el 8 del próximo mes vamos a tener las primeras graduaciones en el departamento de Gracias a Dios. El día de mañana tenemos graduaciones en el departamento del Paraíso. Hemos tenido graduaciones en el departamento de Santa Bárbara, graduaciones en el departamento de Cortés, en el departamento de Valle. Y eso a nosotros realmente nos tiene muy contentos porque nuestros hermanos hondureños que no sabían leer y escribir en más de 14 años habían sido prácticamente invisibilizados y el gobierno de la presidenta Xiomara Castro está resolviendo el problema del analfabetismo y estamos trabajando fuertemente para que el próximo año declaremos al país libre de analfabetismo. ¿Hay acciones puntuales para mantener a los niños en las escuelas, señor ministro, y evitar la deserción? Un elemento súper importante de los logros del año pasado nuestro es precisamente que los índices de retención aumentaron, que los índices de deserción, por ende, han ido a la baja, que nuestra matrícula de tener un comportamiento a la baja desde el año 2017 repuntamos en el año 2021, 2022, perdón, que hemos repuntado en el año 2023. Con la matrícula consolidada de los calendarios estacional vamos a superar nuestra misma matrícula del año pasado. ¿Y eso en qué se traduce? Hay una relación estrecha entre alimentación escolar y permanencia de nuestros educandos, la presidenta de la República a través de Cedesol, son parte de las declaraciones vertidas por el ministro de Educación, Daniel Esponda, junto a René Martínez. Regresamos al estudio con más noticias. Bueno, ahí esa cifra...